Luke, soy tu padre. Luke... Escuchame una cosa, me compré el celular este, ¿vos qué sabés? ¿Vos te compraste un teléfono sin preguntarme a mi? ¿Que sabés que soy de electrónica? Lo compré a la vuelta de casa. Si sabés que soy de electrónica. ¿Sabés que sabés? ¿Qué te compraste? Un iPhone. Siete. ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Lo compré a la vuelta de casa. Me da una rabia, me da una rabia, boludo. Me da rabia que te vayas a comprar electrónica. ¿Por qué? Me da rabia, me da rabia que te vayas a comprar electrónica. ¿Por qué te da rabia? ¿Por qué? ¿Sabés que sé, Robert? ¿Sabés que sé? Yo no quiero, es por vos, es por tu bien que yo te quiero acompañar. Porque eso sé y vos no. Y no quiero que te aproveches de vos. Pero es un celular. Es un celular, es un celular normal. ¿Qué te compraste? Un iPhone siete. ¿Un iPhone siete? ¿Vos te pensás que la vuelta de tu casa van a vender un iPhone siete, Roberto? No me voy a poner nerviosos en el parque, que hay gente. ¿Es un iPhone siete? No es un iPhone siete, no es un iPhone siete, no es un iPhone siete. No, no es un iPhone siete. ¿Qué? Es un iPhone, no siete. Otro. Porque seguramente te lo cobraron un dineral. Yo sé muy bien que vos vas y regalás la guita cuando compras electrónica. Pero si me lo cobraron caro por eso. Porque me dijeron que era el último. ¿Qué último? El último es el X. El X es el último. El X es el último. El problema es que no me anda el GPS. Ese es el problema. No te anda el GPS porque no tiene GPS. ¿Cómo no tiene? Y si hubieses ido conmigo y me decías, mirá, Luqui, me quiero comprar un teléfono que tenga GPS porque me necesito manejar la ciudad con un GPS, yo no te hacía comprar esta bosta. Esta bosta que te has comprado. Porque yo juno de electrónica. Juno de la electrónica. Si vas, devolvés esto, que te den la guita, que te den, no discutís con nadie. Volvés y vamos a comprar uno el teléfono. Pero es nuevo. No es nuevo. No es nuevo. Esto está usadísimo. Te lo toquetean. Te lo toquetean para que parezca nuevo, pero no es nuevo. Te lo toquetean las prestaciones. Los números. Te lo toquetean. Te dice nuevo y no es nuevo. Pero yo sé y vos no sabés. Pero el sistema operativo este... ¡Ay Dios! ¡Dios! ¡Te pusieron el sistema operativo de un Nokia 1100! ¡Te pusieron el sistema operativo de un Nokia 1100! Y no te das cuenta. Y yo te digo, Robert, no me cuesta nada acompañarte porque sos mi amigo y porque es Juno de electrónica y porque vos no sabés. ¡Te acompañaría! ¡Pero vas y comprás! ¿Y ahora qué hago? Dios sale de posavasos. No sé. ¿De verdad tiene la viborita y todo? A mí me gusta la viborita.